Solo y borracho, bebiendo otra vez Me paso triste desde que te fuiste, babe Si bebo, si prendo, es para olvidar tu amor Si bebo, si prendo, es para olvidar el dolor Si prendo, si bebo, es para olvidar el dolor Si prendo, si bebo, es para olvidar tu amor Bebiendo tequila pa'l hacer, salí pa' la calle porque quiero beber Vendo un chin de Skippy pa' sentirme bien Y para olvidar que tú estás con él Baby, tengo celos, hace tiempo que tú no me tiras Baby, si te tiro, mala mía Es que yo recuerdo cuando yo te lo hacía Sé que te recordas esa noche en la piscina Que malo es el tiempo Todo lo que construimos se lo llevo al viento Solo tengo fotos que me quedan de recuerdo Desde que te fui de corazón no tengo hielo Solo y borracho, bebiendo otra vez Me paso triste desde que te fuiste, babe Si bebo, si prendo, es para olvidar tu amor Si bebo, si prendo, es para olvidar tu amor Baby, yo no sé por qué Pero paso todos los días pensando Cuando tú y yo pasábamos la noche entera chingando Baby, yo sé que tú me quieres a mí Dile a ese palomo que tú estás pa' mí Yo soy el que te toca y te hace venir En la noche en la cama tú encima de mí Ey, dime si te acuerdas Cuando yo te lo hacía arriba de la mesa Ande jugo, fuego, las cenizas siempre quedan Baby, sigo aquí esperando que tú vuelvas, yeah, yeah Solo y borracho, bebiendo otra vez Me paso triste desde que te fui, te ves Si bebo, si prendo, es para olvidar tu amor Si bebo, si prendo, es para olvidar el dolor Si prendo, si bebo, es para olvidar el dolor Si prendo, si bebo, es para olvidar tu amor De la Rose Directamente al patio Keep bloomin' Yeah Call me on the beat No, 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 no Gracias por ver el video.